Cuando apenas el sol asomaba en la fértil llanura camagüeyana, como en tantas otras ocasiones, se escuchó el sentir del pueblo. Nuevamente se agitaron las banderas ante la imagen firme y serena de nuestro patriota mayor Ignacio Agramonte, que nos sigue convocando al combate para defender la patria. Como es tradicional, en la celebración participaron representantes de las asociaciones de personas con discapacidad, combatientes de la revolución y las brigadas de solidaridad con Cuba, que manifestaron su apoyo a la revolución y exigieron el cese del bloqueo. Le debo muchísimo a Cuba. Estoy estudiando en la Universidad de Camagüey y eso representa un orgullo muy grande para mi país, para mi familia, para mi escuela en México y aquí en Cuba. Si el bloqueo se acabara, aquí sería, no sé, me imagino que un pueblo de primer mundo. La gente es muy trabajadora, es muy contenta, es muy feliz. Más de un millar de jóvenes destacados pertenecientes a varios sectores de la sociedad llenaron de alegría esta jornada en la que no faltó el colorido y las motivaciones. Trabajadores agropecuarios rindieron homenaje al aniversario de la caída en combate de Ignacio Agramonte, con 150 jinetes ubicados al final del recorrido proletario. Hace 34 años, la voz de Fidel retumbó en esta plaza, en una concentración popular para señalarnos el camino que continuamos. Hoy los agramontinos lo evocamos porque aquí están presentes sus ideas. En Camagüey, Alex López Almaguer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.